No te enamores de él, solo no te enamores de él Yo no te pido que me perdones, te mereces conocer otros amores Solo no te enamores de él, porfa no te enamores de él Lo que sea pero no me ignores, si me quieres pi no te enamores Sé que me piensas cuando te besan la boca Sé que me mientes cuando me dices no importa Tú eres dueña de tu cuerpo pero aún me extrañas en la memoria Diosito te pido que me devuelvas mi novia No te enamores de él, solo no te enamores Yo no te pido que me perdones, te mereces conocer otros amores Solo no te enamores de él, porfa no te enamores Lo que sea pero no me ignores, si me quieres pi no te enamores Soy el cuñado favorito de tu hermana, si se comen que no se hasta en la mañana No se vale que use su camisa de pijama, yo te quiero como Venezuela Aquí era Guyana, no cierres los ojos cuando te beses Seguro un buen tipo eso parece, pero no te pongas con la marijera que ahora van a andar cumpliendo meses Sé que me piensas cuando te besan la boca Sé que aún me piensas Sé que me mientes cuando me dices no importa Sé que me mientes Tú eres dueña de tu cuerpo, pero me extrañas en memoria Yo si te pido que me devuelvas mi novia Solo no te enamores de él, solo no te enamores Yo no te pido que me perdones, te mereces conocer otros amores Solo no te enamores de él, porfa no te enamores Lo que sea pero no te ignores, lo que sea pero no me ignores Si me quieres pi no te enamores No te enamores Ay Sé que me piensas cuando te besan la boca Sé que me mientes cuando me dices que no te importa Yo sé que tú eres dueña de tu cuerpo, pero me extrañas de memoria Diosito te pido que me regreses mi novia Sé que me piensas cuando te besan la boca Sé que me mientes cuando me dices no importa Y yo sé que tú eres dueña de tu cuerpo, pero me extrañas en memoria Diosito te pido que me devuelvas mi novia Oh, oh, oh Solo no te enamores de él, baby Solo no te enamores de él, solo no te enamores Solo no te enamores de él, soy la boca ¡Suscríbete!